Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Constelación de Los Ángeles. Yo soy Aurora Varela y te invito a que te suscribas primero, actives la campanita de notificaciones, nos regales un like y de esta manera vas a poder escuchar todos los videos que vamos a estar poniendo semana con semana. El día de hoy voy a hacer una breve cápsula porque me han escrito para preguntarme, tienen muchas dudas sobre quiénes son los ángeles que nos acompañan, cuál es la función que tienen. Entonces vamos a empezar como los cimientos de una casa con la información básica para que te quede claro. Lo primero que te voy a decir es que cada ser humano, y voy a hablar nada más del mundo terrenal, tenemos cinco ángeles que nos van a acompañar durante todo el tiempo. El primero que tienes y es el que te va a acompañar desde que te desprendes de la fuente o de la divinidad, se llama tu ángel guardián, o por lo menos así le llamamos aquí. Cada uno de nosotros tenemos un ángel, pero ese ángel también puede estar cuidando a otros. A todos los millones y billones de seres humanos que estamos, los ángeles tienen la capacidad de la ubicuidad, que quiere decir que pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. Este ángel guardián va a estar contigo porque te va a acompañar a darte mensajes y abrirte caminos para que tú puedas elegir todo aquello que quieras que tiene que ver con tus aprendizajes. Es importante que sepas que el ángel guardián no puede romper tu libre albedrío. Entonces, él te puede dar los mensajes y si tú estás abierto o estás abierta para recibirlo, en ese momento los vas a poder escuchar. Ya hablaremos en otro video sobre cómo podemos escuchar a nuestros ángeles. El segundo ángel, que es muy importante, una vez que tú te desprendes de la fuente y ya decidiste experimentarte para tu evolución, vas a ir a un lugar que se llama el mundo de estadía. Este mundo de estadía es donde está el ángel del registro. Este ángel, como bien dice el nombre, es el que va a llevar todos los aprendizajes que has de aprender y que tú ya elegiste aprender para tu evolución y cada vez que encarnes, desencarnes o estés experimentándote paralelamente o como lo llaman algunos en vidas pasadas, él va a tener el registro de todo aquello que ya aprendiste y lo que te falta por aprender. También en este mundo de estadía hay otro ángel que se llama el ángel de la justicia. El ángel de la justicia es simplemente aquel que te va a acompañar en los momentos más complicados que puedas tener para poder ayudarte a trascender el aprendizaje que has de experimentar. Y aquí es importante que sepas que un aprendizaje lo puedes repetir varias veces si no estás consciente de que ese aprendizaje no lo has trascendido. Bien, entonces una vez que ya estás en el mundo de estadía, estás listo para nacer en este mundo terrenal que según los ángeles es la escuela más difícil que existe porque tenemos algo que se llama el leo. Bien, una vez que ya estás, ya sabes cuáles van a ser tus aprendizajes, tú ya elegiste dónde vas a vivir, cómo vas a vivir, qué padres vas a tener, todas las experiencias porque te dan como un abanico de posibilidades y tú eliges porque como los ángeles son amor, ellos lo único que quieren es que te experimentes desde ahí, desde el amor. Entonces viene el ángel de la vida y es el que nos ayuda a poder estar y darle vida a este cuerpo físico y a este cuerpo también mental y él te va a acompañar en el proceso cuando mamá y papá elijan tenerte a ti o tenerme a mí. Y en ese momento empieza la evolución y desde que estás en el vientre de mamá ya estás experimentando muchas cosas y tu ángel guardián está contigo, ya te está acompañando, ya está ahí registrando los aprendizajes que vas aprendiendo a través del vientre de mamá. Y por último tenemos al ángel de la muerte. El ángel de la muerte es aquel que te va a ayudar a desprenderte de esta densidad física, esta densidad que yo siempre les digo a mis alumnos y a mis pacientes que se imaginen como si estuvieran en una caja muy pequeña, donde en esta caja pequeña de repente se tienen que mover para salir. El ángel de la muerte es aquel que te ayuda a volver y regresar al mundo de estadía para ver los registros que aún te faltan por experimentar. Y cabe señalar que te puedes experimentar nuevamente en el mundo físico, en el mundo terrenal o en otras existencias. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, el día de hoy, pero te invito a que te suscribas, nos des un like para que de alguna manera podamos seguir platicando de ese tema maravilloso de los ángeles. Les mando un abrazo lleno de luz, paz y amor. Hasta la próxima.